Al frente de la iglesia, parque y municipio de Girón existen construcciones caracterizadas por tener portales. El jueves de la semana anterior se observó a personal laborando en estos sitios. Pasadas las seis de la tarde, se pudo apreciar la iluminación en el portal de la calle García Moreno. Una de las peticiones por parte del Ejecutivo, una de las reuniones con los técnicos, de que para el inicio de las festividades del Cantón Girón, los portales de nuestro Cantón Girón, que guardan una arquitectura tradicional muy elegante. Creo que tiene una característica bastante bonita en comparación de otras ciudades de otros cantones. He pedido que sean dominadas. Los objetivos de esta propuesta se enfocan hacia dos puntos. La primera es justamente mejorar el ornato de la ciudad, mejorar el espacio público, garantizar mayor visibilidad, darle un espacio más cómodo a la ciudadanía para que pueda transitar y sobre todo mejorar las condiciones estéticas de las viviendas. Pero también el segundo elemento va vinculado tanto a la seguridad como a la reactivación económica. Es innegable el hecho de que los espacios oscuros generalmente son utilizados por las personas para alivar o para generar sensación de inseguridad. Lo que estamos buscando con esto es mejorar la sensación de seguridad, mejorar la transitabilidad dentro de los portales, generar una mejor visión del centro de la ciudad, pero también ayudar para la reactivación económica, permitir que las personas puedan tener sus negocios abiertos hasta más horas. Para que guarde correlación y apoyo sobre todo al tema económico, al tema turístico de nuestro Cantón. La obra no culmina en los portales y se pretende extender a más áreas céntricas de giro. Yo la intención es a futuro también hacer un trabajo ya de mejoramiento de la iluminación del parque central, mejorar las luminarias, mejorar la estética de la iluminación. Obviamente eso tendrá ya que tomar un tiempo adicional, pero vamos a hacer un proyecto integral de recuperación de la iluminación de la parte céntrica. ¿Cuánto es el costo de este proyecto? La primera etapa me parece que en alrededor de 6 mil dólares, que son los portales. Lógicamente el parque tendrá ya un costo que tiene que ser definido en los estudios que vamos a contratar en los próximos meses y que ya nos definirá a detalle tanto los costos de la iluminación ornamental como ya la iluminación monumental para tanto el espacio del municipio como para la parte central. Se hace un llamado a los frentistas de las viviendas a dar mantenimiento a sus fachadas. El municipio por su parte ofrece apoyo. Ya se hace un llamado a cada uno de los frentistas de las viviendas que nos colaboran en mantenimiento a sus fachadas, pero que ahora están bastante iluminados. Como podemos ver, es que podemos pintar sus frentes, podemos pintar los pilares que están frente a sus viviendas. Nos ayudarían bastante, creanme que de parte de la iluminación van a tener bastante apoyo en todos los espacios que tenemos en la ciudad.